Sí, bueno, estamos con una serie de proyectos pedagógicos relacionados un poco con la parte cultural que hace como cierre una serie de actividades que se hacen en la escuela y bueno, se dio esto de que el senador se enteró y bueno, quiso hacernos su aporte para poder solventar los gastos. ¿De cuánto ha sido el aporte? El aporte es de 5.000 pesos. ¿Esta actividad ya fue realizada, digamos, o se va a realizar dentro de poco tiempo? No, 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 esta actividad la vamos a realizar justamente para el 20 de junio para celebrar la fiesta de la bandera. Lo vamos a hacer el 21 de junio y bueno, como tenemos siempre la convocatoria desde la Dirección Provincial de Adultos, en lo que respecta a las EMPA se visten de celeste y blanco, bueno, esa fue la propuesta y bueno, el cierre se hace con un aporte musical que hace el profesor Jorge Rizo. Bueno, todo este tipo de actividades culturales, decíamos, tienen un costo, más allá de que se preparan con mucho entusiasmo y todo, estos aportes son bienvenidos porque todo tiene un costo, ¿no? Todo tiene un costo, todo lo que se haga en la escuela, todo lo que se haga a nivel institucional, todo lo que se haga a nivel edificio, edilicio, infraestructura, todo tiene un costo y todo cada vez cuesta más, entonces bueno, en buena hora esta ayuda que recibimos por un proyecto que lo teníamos ahí, si lo hacíamos o no lo hacíamos y bueno, recibiendo esto se va a favorecer más, ¿no es cierto? Por un lado esta cuestión, por otro lado sabemos que están en los próximos días con el plan FINES, con las inscripciones, este plan está en plena vigencia, ¿cómo tienen que hacer los que se quieren inscribir justamente? Bien, importante porque bueno, estuvo a principio de año esto de que si se hacía o no se hacía el plan FINES y bueno, este año justamente se adelantó porque siempre se hace después de las vacaciones de julio, las preinscripciones, el relevamiento y demás y este año ya en abril nos propusieron continuar con plan FINES y hará unos 20 días llegó el aviso para las inscripciones que van a ser hasta fines de julio, así que bueno, los interesados mayores de 25 años que hayan terminado sus estudios secundarios pueden acercarse para hacer la inscripción correspondiente. Sabemos que estos planes son importantes porque hay mucha gente que le da la posibilidad justamente de finalizar una carrera que bueno, un estudio obviamente, que a veces por muy poquito no se puede obtener el título, ¿no? Exactamente, sí. Estamos en el 2018, o sea que los que pueden hacer el plan FINES son los que hayan terminado en el 2016 con los 25 años de edad cumplido, ¿no es cierto? Y lógicamente, los que le hayan quedado una materia o las materias que sean del secundario que ya lo hayan terminado de cursar, pueden acercarse y poder cursarlo y poder terminar los estudios secundarios. ¿Qué cantidad de inscriptores, en plan FINES, tienen aproximadamente por año o cada vez que realizan las inscripciones? Y es relativo, por ahí capaz que depende de la época del año. El año pasado que tuvimos las dos cortes, digamos, media o seguida, que una fue septiembre, octubre y la otra noviembre, diciembre, fueron muy seguidas, la primera tuvo más cantidad de alumnos, entre 30 a 40 alumnos. Y bueno, las tutorías se dan en función de la cantidad de alumnos, por tutorías, o sea por materias. Pero hay un interés, digamos, en la gente de terminar el estudio, de tal vez decir, bueno, uy, en un momento por una o dos materias no tengo el título, y justamente está el interés de, aunque sea, aprovechar esta última chance de tener. Exacto, exactamente, sí, 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 por eso les digo que los que a través de la difusión de esta manera, no es cierto, de estos medios, que si pueden acercarse que lo hagan, así pueden terminar el estudio secundario. Vamos a ser reiterativos, pero vamos a decir una vez más hasta cuándo tienen tiempo para que se lo agenden bien y se puedan inscribir. Sí, tienen tiempo hasta fines de julio, no olvidemos que tenemos las vacaciones, que son a partir del 9 de julio hasta el 25, y bueno, ahí les quedaría una semanita más para inscribirse, porque ya las tutorías comenzarían a principios de agosto. ¡Gracias!